Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. El Museo del Desierto de Saltillo investiga una pieza que podría representar uno de los hallazgos más importantes en los últimos años. Se trata de un meteorito que cayó en el sureste de Coahuila y que podría tratarse de un ejemplar especial, ya que su composición es diferente a lo que se ha encontrado. Es un meteorito que se fragmentó en la atmósfera y cayó en pedazos, no fue un gran golpe. Por eso no lo escuchamos, no lo sentimos por aquí. Se fragmentó en la atmósfera y cayó en rocas bastante pequeñas. Todavía falta un proceso de investigación donde queremos que Nueva York, Alemania y probablemente Suiza nos den su opinión acerca de este material para que lo podamos ahora sí presumir mucho. ¿Y cómo lo localizaron este material? Pues siempre hay personas que andan en el campo explorando y buscando cosas y de pronto cuando ven algo raro dicen, a ver déjame se los llevo a los del museo. Entonces así es como muchas veces empezamos las historias. Hay que recordar que los investigadores no tienen el tiempo ni el dinero para podérsela pasar años o muchísimo tiempo en el año en el campo. Entonces muchos grandes buscadores, exploradores, rastreadores son muy buenos y no se convierten en saqueadores si vienen con nosotros y buscamos la manera de que juntos vayamos a estudiar estas localidades. Esa es una política que nosotros tenemos con el tema de los fósiles. El director del museo mencionó que se están llevando a cabo los trámites necesarios ante el INAH para inspeccionar el área donde fueron localizadas las cuatro piezas que resguarda el museo.